De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Sí, sí, qué bueno. Gracias, Señor. Gracias porque tú me estás regalando. Gracias, Señor, porque he descubierto y he abierto mi corazón. He sentido esa llamada que tú me estás haciendo. Me dices todos los días, toc, toc, aquí estoy a tu lado. Ábreme porque quiero estar el día entero contigo. Y de repente no tengo tiempo de abrir la puerta porque estoy tan ocupado. Y no sé que al otro lado de la puerta esté ese Señor que no puede entrar si tú no le abras. Lo veíamos, ese cuadro maravilloso, lindo, que le encontraron un defecto. Y el defecto era la maravilla que era tu corazón. Así que abrir el corazón, decirle, y vamos, Señor, hoy día abrimos los ojos y le decimos, ya, Señor, te abro mi corazón, te abro mi casa, te abro mi todo para que vayamos juntos a trabajar. Y lo hacemos con esta palabra maravillosa en el Salmo 80. Ya vamos llegando al final. Ya vamos a cientos Salmos, ya leílo. Partimos con el primero, ¿te acuerdas? Qué lindo, qué lindo que ya, y cada día una oración diferente, cada día una enseñanza y a veces se repite un poco lo mismo. Pero eso es porque el Señor quiere darle más punto a eso. Así que, como siempre, esta palabra que el Espíritu Santo nos mide para escucharla. En el Salmo 80. Que tu mano proteja a tu elegido, al hombre que tú fortaleciste. Ya nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida que invoquemos tu nombre. Dios Todopoderoso, restáuranos. Que resplandezca tu rostro y nos salvarás. Palabra de Dios. Dios Todopoderoso, restáuranos. Qué lindo. Somos como esa tacita que la vamos arreglando, que la vamos haciendo y se rompió. No me gustó, le saco el orejito, se la pongo una forma. No me gustó esto otro y lo voy armando, restaurando. Había una cosa linda que se me quebró. Lo pesco y lo trato de restaurar porque es algo querido. Decimos, Señor, restáuranos todos los días. Yo por lo general le digo, Señor, cada minuto restáurame. Porque de repente cada minuto nos caemos. Que nos restaure al tiro. Que al tiro para que la herida no sea tan grande. Porque si reconocemos nuestros errores, reconocemos esas caídas que tenemos, prácticamente no se va a notar cuando nos arreglemos. Pero si no le hacemos caso y lo negamos, se va agrandando y se va agrandando. Es como una picada en nuestras molitas. Si fuéramos al dentista apenas lo sintiéramos, el dentista haría chiquichic y lo tapa. Pero no, pues me da miedo al dentista, que no voy, que al final hasta me tienen que sacarla. No sé que no sea así, hermano, sino que digámosle, Señor, restáuranos. Y en cada vez que es en el perdón, el Señor nos restaura. Nos va haciendo mejor. Señor, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar? Pedro. Ahí le dice, setenta veces, siete, Señor. Setenta veces, siete veces. ¿Cuántas veces, Señor? Para yo tener un papel y un lápiz. Y cada vez que perdone voy anotando cosas que lo que tú me digas, Señor, se acabó. Y de ahí ya a no perdonar más. El Señor lo mira con esa mirada sonriente, esa morada linda que te mira a ti, que te mira a mí. Le dice, no, Pedro, no siete veces, sino que setenta veces, siete, tienes que perdonar. La cara de, ah, no tiene que haberse una cara muy linda la cara de Pedro, porque sabía que eso significaba siempre, siempre tenemos que perdonar. A ti, ¿cuántas veces te has caído? ¿Cuántas veces has tenido que ir a pedir perdón? No, yo nunca había perdonado. ¿Pero por qué? Pero tú sabes que hay gente herida. Tú sabes que hay personas, que tú has hecho algo, por muy chiquitito que sea, pero en su corazoncito lo sintió, está herido. Y a lo mejor está esperando, nada más que te diga, pues ya me equivoqué, disculpa. Ya, y se acaba. Pero yo orgulloso, no, ¿cómo ir a decirle a este que es más chico? Y mira que allá por ahí abajo, yo por acá arriba, ¿cómo le voy a pedir perdón? Me va a faltar el respeto. No, lo mismo que el perdón entre padres e hijos. La mejor enseñanza que un padre le puede dar a un hijo, una madre o un hijo, es cuando se equivoca en decir, ¿sabes qué más perdona, hijo? Me equivoqué. Ese hijo va a tener una enseñanza maravillosa. Que él también el día de mañana, cuando se equivoque, va a poder decir, me equivoqué, mi mamá me enseñó. No somos dioses. Así que hoy día, hermano, hermano querido, acostumbremos y cuidamos al Señor, ayúdame, Señor, a perdonar de corazón. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto, de amor que Él ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para bendecir su nombre. Para bendecir el pacto, de amor que Él ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre. Y para que me bendiga. Y para que me bendiga. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y para que me bendiga.